Aún a pesar de que la región de Tierra Caliente se mantiene en conflicto y está considerada foco de riesgo, el secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo García, anunció que el gobierno de Michoacán no pedirá más refuerzos para seguridad en vísperas del proceso electoral 2015. Dijo que la Estrategia Federal de Seguridad continúa en la entidad y los índices de inseguridad se han reducido de una manera sustancial, de acuerdo a las estadísticas definidas en los resultados, pero ahora ese asunto está al mando del general Felipe Gurrola y sus homólogos de las zonas militares correspondientes a la entidad. Estimó que están las condiciones dadas para que sea celebrada la jornada comercial como las campañas de los candidatos sin problema alguno. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.